Hola que tal, muy buenas tardes a todos, yo soy el Chef Manuel y bienvenidos a este miércoles de Versus Ustedes ya saben que la receta ganadora del día de hoy es la pizza de pastor, ok? En esta ocasión como ya saben, pues esta fue la receta ganadora Por lo tanto el día de hoy vamos a estar elaborando una deliciosa pizza al pastor, así es Y con qué lo vamos a estar elaborando el día de hoy? Con todos los disumos que tenemos en Casa Santo Lugo, ok? Mientras tanto voy a entrar para comenzar a leer sus comentarios Recuerden, mi meta del día de hoy es llegar a las 500 compartidas y 1000 personas conectadas en la transmisión del día de hoy Quiero que me pongan en los comentarios, Chef ya compartida transmisión y listo Ahora si te les vamos a mandar saludos para que, ahora si quiere, esta pizza es ideal para que se le den el 15 de septiembre 16 de septiembre, perdón, es 16 verdad? Bueno el día de grito el 15 El 15, bueno el grito es el 15 El grito es el 15 de la noche y el 16 es inávitos Ah bueno, pero para nosotros hay que seguir trabajando, así que De hecho ese día tenemos transmisión del día Así es, el 16, señores no se vayan a equivocar, nosotros vamos a hacer transmisión igual como siempre Y también invitarle a la gente a una transmisión especial que tenemos el día de mañana Que prácticamente es una decoración de mini pastelitos, ok? Para la gente que quiera ver este curso de decoración de mini pastelitos, ok? Entonces, para la gente que quiera aprender a hacer decoraciones de mini pastelitos Los invito mañana a una transmisión totalmente en vivo y totalmente gratis El punto de las 10 AM Entonces, a través de nuestra plataforma de TikTok Así es, a través de nuestra plataforma de TikTok Nos gustan como Casa Santo Lugo Por lo tanto, ok? A ver, ponen tabla de divi Muy bien, vamos a estar Excelente, muy bien, muy bien Buenas tardes, Guillermo en Gono dice Ya compartido, compartido chef Bueno, buenas tardes, saludos desde Guasebe Buenita decoración chef Así es, muy bien Quiero repetir esta parte por si alguien lo escuchó muy bien Mañana en punto de las 10 AM A través de nuestra plataforma de TikTok Voy a estar dando este curso totalmente gratis Así que nos buscan en TikTok como Casa Santo Lugo Donde te estaré enseñando este curso gratis De decoración de mini pasteles Así es, no lo olviden Mañana, mañana es 15 de septiembre Jueves a las 10 AM A través de TikTok de Casa Santo Lugo Te estaré enseñando a decorar pastelitos Donde vamos a hablar un poquito más de otros temas Así que acércate Síguenos en TikTok Y no te olvides, ok? Muy bien, recuerden A todas las personas que se estén conectando en este momento El día 2 voy a estar elaborando una pizza al pastor Y también voy a estar compartiéndoles la receta Entonces, en estos momentos Vamos a comenzar a elaborar la pizza Ok? En este caso vamos a hacer la masa Y para esta masa yo voy a ocupar mi batidora Ok? Para la gente que no tenga batidora en casa Esto lo pueden hacer totalmente a mano Ok? No es necesario la batidora Yo he hecho pizza sin amasar Sin utilizar máquinas Sin nada, ok? Muy bien La receta del día de hoy es la siguiente Vamos a utilizar 500 gramos de harina del trigo Del abuelo José Vamos a agregarlo a nuestra batidora No es necesario cernir la harina en este caso Solamente vaciamos Ahí está Y ahora voy a agregar levadura fresca Para la gente que no tenga Que tenga, no tenga mucho conocimiento en cuanto a levaduras La fresca es esta, mira Tiene una apariencia diferente a la seca instantánea Como la conocemos La fresca viene más que nada con una barrita compacta De pasta Por lo tanto La fresca aporta mejor sabor a la parte de panificación ¿Y dónde la pueden encontrar? Esta levadura de azteca Más que nada es la margen que estoy utilizando el día de hoy La encuentras en casa de Santolú Es mucho más económica que una levadura seca instantánea Pero el tiempo de vida y refrigeración Puede ser menos prolongado Si no horneas panes muy a menudo Ok? Si le funciona mucho a los paraderos ¿Por qué? Porque ellos constantemente están haciendo pan En nuestro caso la levadura instantánea seca Nos emociona más a nosotros porque no horneamos muy seguido Entonces yo siempre utilizo fresca Me han gustado mucho los resultados que obtengo Por lo tanto si van a utilizar en levadura seca instantánea Les recomiendo que utilicen 5 gramos Si van a emplear levadura fresca Que es esta Yo les recomiendo que utilicen 10 gramos El doble ¿Por qué? Porque hay una regla que existe En cuanto a la base de la levadura fresca Y la levadura seca Ok? Voy a agregar aquí 10 gramos de levadura fresca Ahora voy a agregar 13 gramos de sal Así es No se asusten por la cantidad de sal que estamos agregando Que realmente es la adecuada Por lo tanto vamos a agregar 13 gramos de sal Sin miedo Sin importar Por ahí sé que a veces hay rumores de que la levadura Que si entra en contacto directo con los productos Con la levadura La echamos a perder ¿No? Pero realmente son mitos Y ahorita les voy a explicar por qué Ahora vamos a hidratar esta masa Mucha gente hace esto con aceite de oliva Aceite normal Pero yo la trabajo solamente con agua Realmente con esto basta Voy a agregar 300 Vamos a trabajar de 300 a 350 gramos Dependiendo que tan elástica vaya a quedar nuestra masa O que tan hidratada vaya quedando Porque si nos pasamos de agua Nuestra masa va a quedar aguada Y no queremos eso ¿Ok? Voy a agregar hasta el momento 320 gramos de agua ¿Ok? Esta agua debe estar tibia ¿Ok? O a temperatura ambiente No pasa nada Ahora voy a comenzar a batir ¿Ok? Ahí está Voy a dejar que se vaya amasando lentamente Hay que dejarla trabajar Entonces ahorita les voy a mostrar El resultado de cómo debe quedar esta masa ¿Ok? Realmente no nos va a tomar mucho tiempo ¿Por qué? Porque realmente es una masa que no necesita tanta activación ¿Ok? En este caso yo la voy a batir unos 5 minutitos Y la voy a poner en mi boble Y la voy a llegar a reposar durante una hora ¿Ok? Mientras tanto Por ahí nos dice Rosario Ávila Buenas tardes Saludos Chef Adelante Vivi Coméntame algo Coméntame algo por ahí Claro que sí Chef Por acá ya nos dice producción Que somos 700 personas conectadas Hasta el momento de hoy ¡Excelente! Sin embargo Solo tenemos 190 compartidas Solo 190 compartidas Así que recuerden a toda la gente que no ha apoyado al Chef Manuel Dele compartir Porque hoy nos está enseñando una deliciosa pizza de pastor Que estoy seguro que les va a encantar Así que vamos a compartir esta transmisión en vivo En todos los grupos de Facebook que se pueda Comparten tu muro Comparten los grupos Y apoyemos al Chef Manuel Que hoy viene con todo con esta receta ¿No Chef? Así es David El día de hoy estamos enseñando a elaborar Esta deliciosa pizza de pastor La verdad Que es tan fácil de hacer pizzas ahí en casa Disculpenme por ahí Que veo que mi maquinita no quiere trabajar Ahí está Vamos a ver que tal Que está funcionando Ahora ya ¿Vieron? Muy bien Ahora lo que voy a hacer Voy a hacer dos cosas al mismo tiempo Pero se las voy a explicar muy bien Ok Mientras tanto Para la gente que se esté conectando Y me pregunta Chef ¿Qué está haciendo el día de hoy? Estoy haciendo una pizza de pastor El día de hoy Te voy a enseñar a hacer una salsa de pizza Con los ingredientes que vendemos en Casa Santo Lugo Y te voy a explicar Cómo utilizarlos Y cómo emplearlos Ok En este caso Recordemos que nuestra pizza de pastor No puede ser una pizza de pastor Si no tenemos carne Para eso Voy a emplear carne al pastor En Casa Santo Lugo Vamos a encontrar Dos variedades De esta marca Y también tenemos nuestra marca Del abuelo José De carne al pastor Que es técnicamente Carne ya lista Ok Esta carne La vamos a comenzar a preparar ¿De qué manera? De la siguiente Vamos a agarrar un poco de aceite Que tengo por aquí Ah bueno Lo tenía ahí en la mesa Miren nada más Que despistado Muy bien Aquí está mi aceite Perdón Ahora sí Vamos a agarrar aceite Y vamos a agregarlo A la sartén Agregamos un poquito de aceite Y ahora sí Vamos a vaciar El sobre De paquete de carne al pastor Y vamos a comenzar A freír la carne Aquí En este punto No hay que agregar Nada A esta carne No hay que agregarle sal No hay que agregarle nada De sazonadores ¿Por qué? Porque esta carne Ya viene marinada Y lista Para utilizar ¿Ok? La verdad que está Súper deliciosa esta carne Por lo tanto Vamos a comenzar A freírla Es todo lo que vamos a hacer Aceite Y vamos a dejar Que se comience A freír la carne ¿Ok? Ahí está Vamos a dejar La carne de este lado En lo que se va cocinando Y mientras Vamos a comenzar Con la receta ¿De qué? De por supuesto De nuestra salsa Para la pizza ¿Ok? Aquí mi sartén Ya está calentando Le voy a agregar Un poco de aceite Igual Ahí está Y ahora Quiero comentarte Algo En Casa de Santo Lugo Vas a encontrar Dos tipos de salsas Hay salsa Para pizza Esta que ya viene lista Para que tú agregues Nada más Y listo Y también manejamos La pasta De tomate ¿Qué es la pasta De tomate? ¿Y qué hace Que lo hace diferente A un puré de tomate? Los purés de tomate Vienen muy aguados Por lo tanto Ya vienen concentrados Igual Aquí Este sonido Me indica Que ya está lista Mi masa Yo lo voy a apagar Ahorita se las voy a enseñar Pero mientras tanto Aquí Un puré De esos de cajita Que conocemos normalmente Es totalmente diferente A la pasta de tomate ¿Por qué? La pasta de tomate Es un concentrado De más pulpa De tomate Por lo tanto Su sabor va a ser Mucho mejor Más natural Entonces Por supuesto Que está hecho De tomates naturales Pero va a ser Como que un concentrado Como si estuéramos Utilizando pasta de mole ¿Ok? En este caso La textura que tiene Si se dan cuenta Es muy densa ¿Ok? Ahí está Miren El sabor Es un poquito más intenso Pero la ventaja De utilizar pasta de tomate Es que esto Lo podemos sazonar Con lo que queramos ¿Ok? Esto se los cuento Porque yo trabajé Un tiempo Una pizzería Donde utilizábamos Prácticamente Este tipo De pasta Para elaborar Nuestra salsa Ahora Les voy a enseñar Esta receta fácil Y sencilla Que vas a poder hacer En casa A esta receta De salsa Vamos a agregar Cebolla morada Ajo ¿Ok? Vamos a agregarlo Y vamos a comenzar A sofreírlo ¿Ok? Vamos a sofreír Esta parte De Nuestra cebolla Con nuestro ajo Ahí está Vamos a agregarle Un poquito más De aceite Igual Para que se sofría Ahí está Muy bien Vamos a sofreír Esta parte Y cuando comencemos A sofreír La cebolla Ya se acitrone bien Que se combinen Esos aromas Vamos a agregar Seguidamente Nuestra pasta De tomate ¿Ok? Para comenzar A cocinarla ¿Ok? Vamos a sofreírlo En lo que se sofríe Esta parte Vamos a verificar Cómo va Nuestro Nuestra masa Y nuestra carne Por supuesto Hay que moverla Miren Realmente esta carne Se elabora Súper fácil Ya no tenemos Que estamos matando Ahí en casa Por marinar carne La carne del pastor Ya está totalmente lista Solo hay que Cocinarla ¿Ok? Aquí está Miren Ya la estoy dando Vueltitas Y la voy Como que aplastando Para que se vaya Distribuyendo Muy bien Y se cocine Parejo ¿Ok? Ahí está Movemos Y ahora sí Ya le dimos Una movida A esto Vamos a dejar Que se siga Friendo La masa Para pizza Ya está lista Voy a levantar Quiero que vean La textura Que esta tiene Puede ser Un poco pegajosa Pero Mírenla Nada más Ok Esta masa Ya tiene Elasticidad Ya tiene fuerza Y miren Cuanto tiempo Me tomó Muy poco Por lo tanto Ya no es pegajosa Como pueden ver Miren Ok Tiene una textura Para esto Ahorita les voy a enseñar Bien a cámara Cómo debe quedar Nuestra masa Para pizza Ya integrada Toda la masa Se la alcanzan a ver Ahí está Ya integrada Toda la masa Vamos a hacer Lo siguiente Ya está lista Esta masa Vamos a verificar Siempre la elasticidad Que esté bien activado El gluten Pero No siempre es necesario Activar el gluten En estas masas Yo las he hecho Sin ni siquiera Batirlas Y lo único que hago Es dejar reposar Los ingredientes Los mezclo Y los dejo reposar En refrigeración Toda una noche A este proceso Se le conoce Como autólisis Que significa Auto amasado Ok ¿Qué significa eso? La harina Cuando entra en contacto Con el agua Automáticamente Se comienza A ver Una activación De gluten Por medio De las proteínas De la harina Que entran en contacto Con el agua A esto Le proporcionamos Fuerza Y creamos Gluten Que es prácticamente Esa elasticidad Creamos la elasticidad En nuestra masa Ok Ahí está Vamos a seguir Moviendo esta parte Que no se nos vaya A quemar la carnicita Ahí está Nuestra masa Nos va a quedar De esta manera Y aquí Algo importante Podemos moverla Y agregarle Un poquito de aceite Para que no se nos vaya A pegar En el bowl Que estemos trabajando Ok Le ponemos un poco De aceite A nuestras manos Lo que quieran Y formamos Una pequeña Bolita Ok Hoy ya se las voy a enseñar En pantalla Ahí está Miren Así es como queda Nuestra pizza A esto yo le he agregado Aceite Para que prácticamente No se me vaya a pegar En las manos Y miren Está elástica Está suave No está dura Por lo tanto Esto significa Que mi masa Ya está lista Ok Miren Bonita Brillosa Le pegamos Está súper bien Ok Miren nada más Ok Ahora Así vamos a saber Que está listo Igual vamos a verificar La parte de la activación Del gluten Vamos a tomar Un pedacito De la masa Y la vamos a estirar Ok Hay que hacer esto suave Si lo hacemos muy rápido Técnicamente Pueden llegar a romperla Probablemente Por la fuerza Que aplicamos La activación Del gluten Se basa Con las membranas Que activamos En nuestra masa Esto nos indica La elasticidad Y fuerza Que va a tener Nuestra masa Una vez que consigamos Esta red Que le llamamos Membrana Ahí está Miren Esto indica Que mi masa Está lista La vamos a dejar Reposar Durante Una hora Ok La vamos a dejar Ahora sí que Reposar Una hora En refrigeración Como recomendación Pero si no pueden Hacerlo en refrigeración Lo dejamos A temperatura ambiente Una hora Ok La cantidad De esta masa Ya fermentada Y ya lista Nos va a ayudar A que técnicamente Nos va a servir Para una pizza Grande Ok Una pizza grande Aquí En la sartén Vamos a agregar Ya la pasta De tomate Ahí está Estoy agregando Mi pasta De tomate En la sartén Y ya listo Ok Antes que se nos vaya A pasar la mano Agregamos pasta De tomate Y como pueden ver Técnicamente Aquí mi bowl Lo podemos cubrir Con un trapo Húmedo limpio O vitafil Ok No pasa nada Aquí vamos a basarnos Ya en la salsa Vamos a comenzar A distribuir Muy bien Esta parte Ok Que se comience A calentar Que comience A condimentar Aquí podemos utilizar Albaca Orégano Puede ser fresco Puede ser seco Pero mi recomendación En salsas Es que utilicemos Productos secos Ok Que sean productos secos ¿Por qué? Porque normalmente Estos al entrar En contacto Con el líquido Se hidratan Y conseguimos Potenciar Sus sabores Ok Vamos esparciendo Ahí está Excelente Compartido Ahí está Aquí Aquí mi carne El pastor Ya está lista Vamos a verificar Que tal va Ahí está Nada más Viene Listo Adelante David Dime 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 Que pasa por ahí Claro que si chef Con mucho gusto Acá estamos viendo Cómo está preparando La carne Y por acá ya nos dice Producción chef Que llevamos 350 compartidas Sin embargo Somos ya 700 personas conectadas Y hay gente Que no ha compartido Chef Más o menos La mitad Un poquito más de la mitad Que no ha compartido Así que Recuerden apoyar Al chef Manuel En esta deliciosa Receta de pizza De pastor Así es Vamos a hacer algo Si llegamos a nuestra Meta de las compartidas Quiero que David Ahora sí que me ponga Ahí una canción Mexicana Para aventarnos Un bailecito Me parece perfecto Con mi sombrerito Ahí Me parece perfecto Pongo ese sombrerito Y nos aventamos Un bailón Ahí de Bien mexicano Vamos a ver Qué dice la gente Y pues por supuesto Por acá nos dicen Voy manejando Dicen voy viajando Aprovecho Me encanta La forma De compartir la receta Chef Excelente Muchas gracias Valencia Chávez Yo ya compartí dos veces Muchas gracias Valencia Muchas gracias Valencia Chivis Dalida Cawich Dice compartido Chef Ya es que ahí Estamos compartiendo Buenas tardes Jamín Basto Dice por acá Reina Valdez Hola Podía unirme No había internet Sufrí mucho No se preocupen Bienvenidos Verónica Ani Compartido Chef Aquí apoyándolo Dice por acá Muchísimas gracias Por acá nos pregunta Si no necesita Doblar su volumen Una masa Y Villa Triki Nos dice saludos Tarde Pero aquí estamos Chef Muy buenas tardes Muy bien A la personita Que comentaba O que preguntaba Si hay que doblar La masa Si hay que dejarla Reposar una hora Hasta que doble su volumen La punchamos Y ya podemos utilizarla Ahora si que La que preguntó Si es pasta de tomate Si es pasta de tomate Y quiero que vean Que ahorita está espesa Ok Para aligerar Esta salsa Esta pasta Podemos hacer dos cosas Podemos prácticamente Agregarle un poquito De vino Yo normalmente Antier hice una Y le puse un poquito De vino blanco Ok Solamente para aportarle Un poco de sabor Si ustedes quieren Lo pueden hacer Si no No pasa nada Lo podemos diluir Con un poco de agua Purificada Lo vamos agregando De poco en poco Para que vayamos viendo Que tan espeso La queremos Ok Otra manera De agregar líquido Es que prácticamente Combinemos Pasta de tomate Con una salsa De tomate casera Tomates naturales Las trituramos La convertimos En una salsa Y la combinamos Con esta De esta manera Vamos a obtener Un mucho mejor sabor No digo que con esto Sepa bien Solamente que sazonemos bien Si no queremos Agregar tomates naturales Pero con que vayamos Agregándole poco en poco El agua Vamos a ir viendo Como va a cambiar El espesor De nuestra salsa Ok Ahí está Miren Vamos agregando De poco en poco Vamos moviendo Y ahora si Vamos a terminar De sazonar O vamos a agregar Un poquito más de líquido En este caso Ahí está Y a esto Yo lo voy a sazonar Con un poco de albahaca Y orégano En polvo Y pimienta Ok Aquí tengo albahaca Orégano Y pimienta Lo agrego a mi salsa Y aquí voy a agregar Un poco de sal Recuerden que la pasta De tomate No tiene sal Por lo tanto Hay que agregarle Un poco Ok En dado caso Que la pasta De tomate Se sienta Muy ácida Porque obviamente Está hecha De tomates naturales Suele tener Un retrogusto Acidificado Eh ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a combatir El ácido? Para que ya nos sentamos Ese saborcito Así como que agrio Y pasa en todo Cuando usamos tomates naturales Lo podemos aplicar Ok Para Ahora sí que para hacer esto Componer prácticamente Un poquito el sabor Le vamos a agregar Un poco de azúcar Blanca refinada O cualquier azúcar Que tengamos en casa Le agregamos una pizca Y con eso Vamos a lograr Bajar la acidez Del tomate Y por lo tanto Vamos a obtener Mucho mejor sabor En nuestra salsita Ok Ahí tienen los tips Para que puedan Aplicarlos en casa Eh Que Que media grande Pizza Por estética Brisa Ahí por ahí Que media pizza grande Eh Si Te alcanza para una pizza grande Ok Puedes hacerla mediana Chica Lo que tú gustes Aquí ya vamos moviendo Y a mi gusto Me gusta que la pasta de tomate O la salsa Quede con esta textura Ok No me gusta que quede muy aguada A mí me gusta de esta manera Ahí está Vamos a dejarla hervir Un poquito más Y ahorita vamos a comenzar Con el armado De la pizza Ok Miren Vamos a dejar que Que parta en el borro Y ya la vamos a poder Aplicar Mientras tanto Voy a hacer a un lado Aquí Mis cosas Porque Vamos a trabajar en la mesa Ya que necesitamos Extender obviamente Masa Ok Ahí está Voy a hacer a un lado Toda esta parte Previamente Yo ya había limpiado Mi mesa de trabajo Así que no se preocupen Por si es Por si llegan a poner Comentarios por ahí De que Oye chef No está limpiando Su área de trabajo Realmente yo la había Limpiado desde hace rato La lavé muy bien Así que no se preocupen Cuando vean que la salsa Comienza ya A partir del borro Vamos a apagarle aquí Aquí muy importante Pueden rectificar El punto de sal Ok Punto de sal Acidez Si le sienten muy ácida La salsa Pónganle una pizquita Más de azúcar Si sienten que le falta sal Le ponen un poco más de sal Si sienten que le falta Un poquito más de aroma Pónganle romero Albacca fresca Lo que quieran Ok Condimientala a su gusto Un poquito de vino Pero hay que dejar reducir El vino Para que no se sienta Obviamente el alcohol Si no solamente Se impregnen los sabores Ok Aquí mi salsa Ya está lista Por lo tanto Yo ya tengo Una masa Previamente elaborada Porque ahorita Les enseñé a hacer una masa Pero pues si yo Agarro esta Y me ponga a estirarla Se me va a contraer Porque no ha reposado El tiempo Por lo tanto Yo me elaboré Una masa Previamente antes Y miren Cuando la dejamos reposar Muy bien La masa Duplica su tamaño Ok Miren La masa ya duplicó Aquí su tamaño Ya está fermentada Como pueden ver Tiene mucho aire En su interior Dióxido de carbono Ok Es lo que se crea Dentro de Prácticamente De nuestros panes Ahí está Ahora Vamos a trabajar Aquí Voy a agarrar Un poco de harina De trigo Y me la voy a poner Previamente en las manitos Y voy a sacar Mi masa Aquí mi masa Yo la estoy pochando Pochar es Prácticamente Sacar el aire Que se ha creado Durante la fermentación De nuestra masa Y ¿Por qué se hace esto? Siempre se tiene que hacer Porque si no lo hacemos Hay tanta cantidad De aire O dióxido de carbono Creado dentro De nuestro pan Que si nosotros Pensamos que eso es bueno Y agarramos así Y lo metemos a hornear Es Muy Mala técnica Lo único que vas a hacer Si técnicamente Va a inflar Pero Vas a tener un pan Muy Ahora si que muy esponjoso Y cuando salga del horno Se va a ir para abajo ¿Por qué? Porque tiene tanto Dióxido de carbono Que se expandió Tanto el gluten Y por lo tanto Las redes de la masa Que es el gluten Que le da fuerza Al pan Se rompen Se rompen Esta red de gluten Que le da fuerza A la masa Y por ende Técnicamente Se baja el pan Así que hay Hay que pocharla Y ahora si La vamos a poder Trabajar Una vez que ya la tengamos Yo siempre hago Este pequeño boleado Rapidito Para generar Tensión en la masa Boleamos En nuestra área Igual Ahí está Pero siempre poniendo Harina de trigo Mientras tanto Quiero ver Que te dicen por ahí David Que te dice la gente Nos está apoyando Compartiendo Al día de hoy Ahí está Ahorita nos vas a comentar David Claro que si chef Con muchísimo gusto Si efectivamente La gente ya lo está Empezando a apoyar Ya llegamos a Las 585 compartidas Dale David La gente quiere Quiere ver bailar Yo creo que si chef La gente lo quiere Ver bailar Yo creo que siempre Que preguntan Si quieren ver bailar Chef La gente se anima Un montón Por acá Nos comentan Chef Nos mandan muchos saludos Dicen Manda un saludo A mi amigo Ah dice Mándame un saludo Amigo Desde la Ciudad de México La Barra de la Uva Dicen por acá Navarra de la Uva Hasta ahí vive O es Navarra de la Uva Su nombre No Su nombre de usuario Es la Barra de la Uva Pero le mandamos saludos Hasta la Ciudad de México Chef Muy bien Te mandamos un saludazo Navarra de la Uva O Luna Berta Alicia Rincón Sánchez Compartido muchas veces Muchas gracias Norma Ruiz Tarde pero seguro Sin perder esta excelente clase Y magnífica explicación Saludos de Tabasco Presente Por acá dice Blanca Torres Nos manda una florecita Benita Guzmán Gracias por compartir Tus recetas Son excelentes Muchas gracias Frank Frank Nos dice Compartido Chelito 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 Videón Chef También dentro del refri Se duplica ¿No dicen por acá? Dentro del refri ¿Dentro del refri que te dice? Se duplica Mejor que la masa Preferiblemente la masa Ok Ahora Una vez que ya tengamos Nuestra masa Medio estirada Vamos a proceder A pasarla A una charola Aquí tengo mi charola Esta está totalmente limpia Y le voy a agregar Un poco de harina Ok La harina Nos va a ayudar A evitar Que técnicamente Se nos vaya a pegar Nuestra Nuestra masa En el horno Yo la estoy poniendo En una charola Porque nuestro horno Es normal Si lo vas a hacer En horno de casa Es el mismo procedimiento Agarramos nuestra masa La ponemos por el medio Y ahora La vamos a comenzar A extender Con nuestras dos manos Ok Haciendo movimientos Circulares Ok Y la vamos a ir extendiendo Hasta que llegue Al borde De la charola Puede suceder Que como ya tiene harina Esta Nos vaya contrayendo La masa Ok Nos vaya contrayendo La masa Por lo tanto Hay que ir Estirándola Con nuestras Manos Hasta llegar Al borde O cubrir Toda la circunferencia De la charola Ok Aquí Un tip Que pueden hacer Si les gusta Que las orillas De sus pizzas Queden esponjosas Es que No explotar O prácticamente Hagamos este movimiento Vamos a generar fuerza Con los dedos De esta manera Haciendo que Prácticamente La masa Que no hemos Aplastado mucho No la hemos Descalificado tanto Pues Mantenga Mínima cantidad De aire Y nos ayuda A crear Como que una pequeña Orilla Gordita Que les voy a enseñar En un momento más Y técnicamente Eso vamos a hacer Ok Miren La vamos Contrayendo 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 Y ahora Vamos a poner Un poco más De harina En los dedos Para que no Se nos esté Pegando La masa Generamos Un poco más De fuerza Ok Ahí está Un poquito De harina En las orillas Ok Ok Es del fuerte Si Es del fuerte Ahora Vamos Extendiendo Ok Muy bien Ya que la extendimos De esta manera Y vemos que ya Acupó El tamaño De la charola Yo genero Presión De esta manera Pongo fuerza Si nos falta Harina Para que no se nos Esté pegando Pongo fuerza Y hago unas pequeñas Como que una pequeña Montañita Para que se vaya creando Se está moviendo mucho Esta pequeña orilla Inflada Ok Che por acá Pregunta la gente Si puede hacer volar La pizza No Ahora si que Este tipo de harinas Ahora si que hay que Comentar mucho eso Porque Normalmente Las harinas Que ocupamos Que necesitamos Que tengan mayor fuerza Existen harinas Que son ideales Para pizzas Por lo tanto Tienen un porcentaje Más alto De proteína Esta harina Que estamos utilizando Tiene un 10% Y para hacer igual O gazas O panes Así muy elaborados Ocupamos una harina Que tenga por lo menos 13% de proteína Porque Las proteínas Nos van a ayudar A mantener mayor fuerza Incluso por eso Que existen harinas De fuerza Doble cero Triple cero Cuatro ceros Porque cada una Está destinada A hacer Prácticamente Su actividad En este caso Si yo mando A volar esta pizza Literalmente La voy a mandar A volar Y ya no vamos A seguir Poder Hacerla Porque técnicamente Se va para afuera No la vamos A poder rescatar Excelente Chef Y para la gente Que está preguntando Acerca de los ingredientes Y cantidades Recuerden que Las cantidades Ya están fijas En los comentarios Recuerden que Nada más Tienen que Mostrar O aparecer O aparecer los comentarios Y ver una publicación Que está fijada Les va a salir Un costellito Que dice Ver Si ustedes Le dan al ver Les va a salir Toda la receta Con las cantidades Ok Para que ustedes Puedan seguirla Sin ningún problema Y pues Chef ¿Cómo está yendo esto? Díganos Excelente Muy bien David Muchísimas gracias Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a agarrar Nuestra pizza Así como está Y les voy a dar Un tip Un tip Porque yo trabajé Un tiempo En una pizzería Donde igual No Prácticamente No mandamos A volar la pizza Así que Como vemos En algunos espectáculos Que hacen Hay una técnica De agarrar Y comenzar a estirar La masa De esta manera Pero hay que tener Mucha práctica Para poder hacerlo Y teóricamente Cuando lo hacías De esta manera Con los dedos Vas formando el disco Ok Hay muchas maneras De extender nuestra masa Puede ser como un rodillo Ok O de esta manera Algo que siempre hacíamos En producción Es que Agarramos la masa Así como está Y Prácticamente La llevamos al horno La vamos a llevar al horno Pero no la vamos a sentar Sobre nuestra rejilla Si no la vamos a sentar En la parte de abajo Literal En la parte de abajo Y la vamos a dejar Con todo y charola La vamos a dejar 10 minutos La vamos a precocer Tecnicamente Vamos a precocer Esta masa Para que Si nosotros agregamos Directamente salsa A la pizza Y la llevamos a hornear Nuestra masa Va a tener Va a absorber Mucha humedad Y va a estar Va a quedar dorada Y todo Pero cuando la cortemos Vamos a ver Que la parte de la pizza Va a quedar húmeda Y ahí mucha gente Va a pensar Que mi pizza Está cruda Y suele suceder mucho Y piensan Que la pizza Está cruda Pero realmente Pero realmente Es porque No saben Este tip O bien No quieren hacerlo Pues les pasa esto Aquí Llevamos a precocer 10 minutos La masa Y una vez Que esté precocida Procedemos a poner La salsa De recomendación Sería que esté fría Para que no sorba Mucho la humedad También Y listo Esta la voy a llevar A precocer 10 minutos Y ahorita les voy a traer Una que ya quedó lista Para que vean Cómo van quedando Estas pizzas Así es Muchas gracias A Chef Manuel Que nos trae Esta deliciosa receta De pizza de pastor Y si te acabas De conectar No te preocupes Recuerda que El video se va a quedar En nuestra página De Facebook Chef Y pues no se olviden De compartir Si van a ver La repetición O no Chef Así es Para la gente Que esté preguntando Por ahí Si quiero rellenarla De que se rellena Puede ser de queso Puede ser con el mismo queso Y lo único Que tienes que hacer Cuando tengamos La pizza de esta manera Es extenderla Un poquito más Poner la orilla De queso Lo que queramos Y cubrimos De adentro Y vamos presionando Ok Presionamos Y de esta manera Obtenemos una orilla Rellena Muy bien Esta masa Yo ya la precocí Anteriormente La llevé al horno Por unos 10 minutitos Ok Y miren Cuando precocemos La masa Este color va a agarrar Va a quedar blanquecina O blanqueamos la masa Por atrás Está técnicamente Precocida Miren La harina Todavía no está 100% dorada Incluso puedes hacer producción en casa Puedes hacerte varias de estas Y las puedes mantener en congelación Vitafiladas Hasta por 3 meses Ok 3 meses puedes tenerlas en congelación En refrigeración No aguantan mucho tiempo Ya que hay mucha humedad Constantemente Por lo tanto Aquí ya está mi masa precocida Ahora sí Vamos a proceder A armar Esta deliciosa pizza Ok Muy bien Cuando ya esté precocida Nuestra masa Es importante Que Comencemos a agregar La salsa Aquí está nuestra salsita Que elaboramos Con La pasta de tomate Que les había comentado Ok Ok Y esa es la cantidad De pasta de tomate Que vamos a ir Poniendo A nuestras pizzas Ok La extendemos muy bien Ahí está Verificamos Que quede muy bien Toda la salsa Dentro de la orilla Pero Como esta es Para Para aquí Para la Para la family Vamos a agregarle Un poquito más De tomate A mí me gusta Que tenga bastantito Tomate Pero estas cantidades Yo se las comento Para la gente Que quiera Hacer negocio En casa Ok Ya tenemos Tomate Ahora Vamos Ahora vamos A hacer Lo siguiente Ok Vamos a comenzar A agregar Queso En este caso Estoy utilizando Queso Marmoleado Del abuelo José El queso Marmoleado Del abuelo José Contiene Queso Daisy Queso Gouda Y queso Manchego Por ahí Ok Entonces vamos A comenzar Utilizar este mix Que ya viene Rayado Así lo consiguen En tienda Queso Marmoleado Se conoce Como queso Marmoleado En todas Nuestras tiendas Ahora Vamos a agarrar Vamos a comenzar A esparcir El quesito Ok Miren nada más Sin miedo Que se note Que tenemos ganas De comer una pizza Ok Chef ya se nos está Haciendo agua a la boca ¿Por qué nos castiga así? Ahí es En unos minutitos más Ya vamos a poder degustar Excelente 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 Por acá Nos preguntan Saludos chef Desde Chiapas Dice Natividad Vargas Ya compartí Chef Saludos Llego un poquito tarde Chef Que lleva la salsa Maité Hernández Saludos desde Concordia Sinaloa Carmen Brito Mari Martínez Nos manda saludos Saludos chef Saludos Marisol Puc Dice por acá Saludos chef Desde San Isidro O Chile No me pierdo Los videos en vivo Dice por acá Saludos Esperanza Salas Dice Que buen tip Del procesamiento He comprado Del precocimiento Dice He comprado Y si me han salido Así como crudas Y muy quemadas De abajo Dice por acá Así es Porque no las checan Igual a tiempo Muy bien Aquí Yo le puse Queso A mi gusto Como pueden ver Me encanta el queso Así que Le puse bastantito Que seas atascadito Y ahora De este lado Tengo la carne Ok Aquí está Miren Mi carne Ya está previamente Cocida Ok Ahí está Miren Y si ustedes quieren La pueden picar Previamente O no Ok En este caso Yo la voy a comenzar A agregar de esta manera Ok Vamos a ir poniendo Un poquito de carne Al pastor Ahí está Vamos a comenzar A esparcirla Muy bien Ok Órale Se nos va un pedacito Por ahí Davy Vamos a poner Órale Si Pues mira Nada más Que delicioso huele Este pastor Davy Y sobre todo Que mira La estamos haciendo Con mucho Mucho amor Y miren Ahora si que aquí No nos estamos midiendo Por la cantidad De carne Que va a llevar Esta pizza De pastor Excelente Y si les está gustando La receta Que les está enseñando El chef Manuel Denle ya Al botón de Me encanta Vamos a ponerle Muchos corazoncitos Para el chef Manuel Y por supuesto Apóyenlo compartiendo Para que traigan Más recetas ¿No? No chef Así es Davy Apóyenos a compartir A llegar a nuestra meta Recuerden que estas clases Son totalmente gratis No les pedimos nada Solamente Les pedimos que si Nos apoyen compartiendo Y es todo Agregamos el pastor Miren Aquí yo le agregué Bastantita carne Para que esté Super deliciosa Y ahora Vamos a hacer Lo siguiente Una pizza Yo sé que va a haber Gente que no le guste Que es team piña Y team no piña Ok En este caso Pues yo a mi pastor Me encanta ponerle piña Por lo tanto Vamos a utilizar Piña en almíbar De la marca De aquí De la tienda Que vendemos De la marca Corina De la que estamos Empleando el día de hoy Y también recordar La gente Chef Que todos los productos Que está utilizando El chef Manuel Los van a poder encontrar En las tiendas De Casa Santos Lugo Si tú vives En Mérida Campeche Humanos Cuscap No te olvides De visitar Casa Santos Lugo Y anímate a comprar Los ingredientes necesarios Para realizar tu pizza De pastor Y pues nada más Necesitas ver este video Para que veas Cómo se prepara Y listo ¿O no chef? Así es David Con esta receta Vas a quedar Con la boca abierta A todos tus invitados Este 16 de septiembre O 15 de septiembre Para dar el gritazo De sabor Ahí está Ya puse la piña Y ahora La voy a llevar A mi horno Mi horno Eso es muy importante Yo mis pizzas Las suelo Cocinar A 250 grados ¿Por cuánto tiempo? Una vez que veamos Que esté dorado La vamos a retirar ¿Ok? Permítame un momento Voy a sacar La que estaba precociendo No se nos vaya a pasar Por ahí igual Perfecto chef Y mientras vamos a ver Cómo va a quedar La masa precocida Del chef Manuel Que se acabó Hace ratito Recuerde que ya explicó Cómo se hace la masa Cómo se sazona La pasta de tomate Y recuerde que ya Nos enseñó A sofreír De una manera correcta La carne de pastor Y si no No lo viste Te lo perdiste Recuerda que puedes Regresar al video Cuando termine la transmisión Y verla por completo Y verla por completo A eso chef Ahorita está caliente Mucho cuidado Mucho ojo La masa ya está precocida ¿Cómo nos damos cuenta? Ya está blanqueada Ya esponjó Miren Esto hay que dejarlo enfriar Para que podamos ya Hacer este procedimiento ¿Ok? La voy a dejar acá atrás En lo que terminamos Esta otra Muy bien Ahora sí Aquí les voy a dar Un tip De decoración De vista Como lo quieran Tomar ahí en casa Es lo siguiente Nuestra misma salsa De tomate Que elaboramos Vamos a agarrar Una brochita De estas de cocina De panadería Sobre todo O pueden ser Las de silicón Vamos a barnizar La orilla De esta manera Miren La vamos a ir barnizando Ahí está Miren Con la misma pasta De tomate La vamos a barnizar ¿Para qué? Para que nuestra orilla Tenga color Y lo más importante Es que Si nosotros Tenemos allá en casa Ajonjolí blanco O también tenemos El negro Podemos decorar La orilla De nuestra pizza ¿Ok? Con esto Nos va a ayudar A que se vaya A adherir El ajonjolí ¿Ok? Puede ser blanco Puede ser negro Incluso Pueden ser un mix De hierbas Finas Y se la vamos a poner Aquí ¿Ok? Miren Ya barnizadita Esto Una vez que entra Al horno Técnicamente Va a comenzar A dorarse ¿Ok? Y va a agarrar Una muy buena pinta Entonces Si tenemos allá en casa El ajonjolí Lo podemos poner Es momento de agregar Ponemos en la orillita Y técnicamente Ya tenemos Una maravillosa decoración ¿Ok? Incluso puede ser Este queso parmesano Craft Que igual vendemos En casa de Santo Lugo Lo agarran Y se lo van poniendo Por la parte de arriba ¿Ok? Esto lo voy a llevar Al horno Vamos a esperar Unos minutitos En lo que va saliendo Nuestra pizza Ahí está Vamos a llevar A cocinar Perfectísimo Chef Y si Ahorita les Volvemos a mostrar La masa Que estuvo precociendo El chef Manuel ¿Por qué? ¿Qué te dice la gente? Quiero verla de nuevo No se pudo ver Porque estábamos centrados En la pizza con piña Ah Órale No se preocupen La pizza de piña Interrumpiendo Y también Igual recordarle A toda la gente ¿A cuántos grados Se va la pizza chef? ¿Cuánto tiempo? Yo mi horno Lo tengo precalentado Mi horno está A 250 grados ¿Cuánto tiempo? Vamos a retirar la pizza Una vez que veamos El queso Ya esté totalmente gratinado Y las orillas O bien la pizza Ya está ligeramente dorada Si te gusta más dorada La puedes dejar más tiempo Si no La retiras Y listo Aquí está mi masa Ya precocida Quiero que la vean Miren No tardé mucho Si dieron cuenta La llevé Y miren Cuánto tiempo ya salió De esa manera Hacemos el mismo procedimiento De armar las pizzas Ahí está Duda ¿Cómo se le daría El sabor a mantequilla Y queso parmesano? ¿Cómo que a mantequilla? No sé si te refieras A la masa O algo por el estilo Lo que yo haría Si quieres agregarle Pues sabor A una masa O de este tipo Sería combinar Prácticamente Pues lo que le quieras Poner directamente A la masa O bien Puedes agarrar Y ponerle Especias Lo que tú gustes ¿Ok? Pero a mi gusto Pues decorar una pizza Así Pues está más que bien Y recuerden también Que en todas las tiendas De Casa Santos Lugo Pueden pedir Una asesoría técnica Sobre este tema Recuerden que todas las tiendas Cuentan con un chef Asesor Que con él Van a poder acercarse Y decirle Chef Vi el video De la transmisión de vivo De la pizza de pastor Quiero una asesoría Con usted Presencial Cómo la agendo A qué hora A qué día Y listo No, chef Así es, David Muy bien, David Veo que mucha gente Se está preguntando Que cómo le pueden agregar sabor A las orillas ¿Ok? Miren Se las voy a explicar Solo para que Para que vean Que aquí Les estamos Les explicamos Y les resolvemos Las dudas ¿Ok? Agarramos pasta De tomate Incluso puede ser Solo aceitito Pero a mí me gusta más Con la pasta de tomate Eso es Es de modo de explicación Agarramos Barnizamos Que tenga suficiente Pasta Para que se pueda Adherir Adherir muy bien Lo que es el queso parmesano Si ustedes van a utilizar especias Vamos a agarrar las especias Y las vamos a poner De esta manera Las agregamos Y si nosotros Vamos a poner Queso parmesano En este caso Estoy utilizando El Kraft Que vendemos En todas nuestras tiendas A partir de 100 gramos Igual lo vendemos a granel Vamos a agarrarlo Vamos a desmulgar Un poco Y miren Vamos a agarrarlo Y lo vamos a poner De esta manera Lo vamos a agregar Como si fuéramos A tirar Más que nada Para que se pegue A la orilla De esta manera Nuestra orilla Va a conseguir El sabor del queso Se va a fundir Se va a quedar Ligeramente dorado Y ese es el color Que agarra este quesito Ok Ahí está Miren De esta manera Podemos ir Técnicamente Se le pasa un tenedor Por encima Para agujerearla No es necesario Si tú quieres Que tu pizza Sea menos Menos esponjosa Lo único que tienes Que hacer Es extenderla Más delgada Ok Hay mucha gente Que la pica Con tenedor Lo puedes hacer Para que no se infle Mucho Va a gusto De cada quien Ok Para que quede Clarito Yo conozco Un chef Fiu Fiu Que le pica Con tenedor Chef Chef Fiu Que dice Le pica Con tenedor La pizza Para que Orale Ahora si Realmente Picar la pizza Es para que no suceda Esto Que infle Mucho Pero ahora si Depende mucho De ti Si te gusta Que quede Muy esponjosa Muy delgada A veces suele Sucede Que incluso Hay pizzerías Que utilizan 250 gramos Para unas pizzas Como de este tamaño Pero literalmente Están extendidas Hasta no más Pero quedan crocantes Para la gente Que le gusta Este tipo de pizzas Muy delgaditas Muy crocantes Ok Ahí está Pues ya tienen Estos tips En este momento En lo que mi pizza Va saliendo Voy a darles El costeo De la receta Ok Y vamos a resolver Algunas dudas En lo que vamos Esperando que salga Nuestra pizza Igual voy a recoger Un poquito esta parte Ok Para esta pizza El día de hoy Utilizamos De agua purificada 3 pesos con 82 centavos Sal Punto 16 centavos Levadura instantánea 1 peso con 16 Piña en trozos 4 pesos con 15 Carne al pastor 4 pesos con 23 centavos Mezcla De De pizzer Pizzerá Marmoleada 25 pesos con 24 Pasta de tomate 16 pesos con 68 Ajonjolí Sin condícula Ahora si que 2 pesos con 14 Si lo vamos a poner Y en 4 porciones Vamos a obtener Una pieza Una pizza Grande Y si queremos Una pizza mediana De las 500 gramos De masa que tenemos Se llegan a reproducir Hasta en unos 600 700 gramos Ya fermentada Ok Por lo tanto Si quieres una pizza mediana Divides la mitad De la masa Y vas a tener Una pizza mediana Si quieres una grande La dejas totalmente Completa Y si quieres más chicas Divides Hasta la más pequeña Ok Lo dividimos Nuestra masa Incluso puedes agarrarla Dividla en 4 partes Y ya tienes individuales Ok En este caso Vamos a Que medida de molde Chef En contra de la charola Ahora si que la medida No hay una medida exacta Que tengamos Para las pizzas Ahora si que vamos viendo En si El tamaño de la charola En este caso Yo si les debo la medida Porque no me acuerdo Muy de que medida Es la charola Ok Adelante Y coméntame Claro que si chef Con mucho gusto Por acá Maritza Maribel Nos pregunta Cuanto tiempo Es del precocido El precocido Depende Mi horno Está a 250 grados Por lo tanto Una vez que entra Indirectamente En calor Porque recuerden Yo mis masas Las precuesto Directamente En la base del horno Las dejo ahí Unos 5 minutitos Y las saco Puede ser De 5 a 10 minutos Dependiendo Que tan rápido Caliente tu horno O que tan caliente Este el horno Lidia Chicum Nos pregunta Que tipo de queso Le pone a la orilla Para que no se salga El queso Para que no se salga Me imagino Que para reinar Las orillas Verdad Utilizamos queso Queso crema Queso fiadefia Y lo único Que tienes que hacer Es combinarlo Con un poquito De harina Para que quede compacta Y no se esté saliendo Agarras el queso crema Le agregas Le adicionas Un poco de harina De trigo normal Haces como una mezcla De pasta La metes en una duya Y vas a duya En círculo Y ya con eso Rellenas Para que Para evitar Que técnicamente Puede ser que El queso fiadefia Tiene un cierto Porcentaje de grasa Y al entrar En contacto Con el calor Puede ser que este Se salga Y para evitarlo Agarras queso crema Un poco de harina Que quede pastoso Y ya rellenas Chilito Belión Nos pregunta Si se puede barnizar Con mantequilla Si también Lo puedes poner Mantequilla No hay ningún problema Puede serlo con aceite Mantequilla Con la misma salsa Con productos Que se puedan adherir A la pizza Incluso puedes barnizar Con huevo Pero a mí no me gusta Mucho el sabor Que agarra Y tampoco el color Así que mucho cuidado Con esa parte Erika Sánchez Nos pregunta Chef ¿Se puede hacer La pizza en sartén? Si incluso Si tú tienes Esta masa de pizza Lo que vas a hacer La vas a poner En tu sartén La calientas muy bien La dejas unos segunditos Ves que quede dorada Decoras Y la vas a tapar Agarras la tapa De la sartén La tapas Y ahí dejas Que se gratine Se cocine muy bien Realmente lo puedes hacer Unos 25 minutos Te puede tomar Hacer la sartén Hasta 30 minutitos Dependiendo Ok Y si la vamos a dejar Cocinar Que se gratine bien Te recomiendo Bajarle al fuego Para que se vaya Derriendo Lentamente Y no se nos dore O se te vaya A quemar La base de la pizza Fernando nos pregunta Chef Si Ah se me perdió La pregunta Este Por acá nos preguntaba Chef Si Ah si ¿Ya vio? Si Si ya me di cuenta La carne al pastor Por ahí Es que dice 4 pesos con 23 Por allá nos dicen también Ah ya encontré Fernando nos pregunta Perdón ¿Qué queso utilizamos Chef? Si nos puede repetir Si es un queso Marmoleado Del abuelo José Que técnicamente Tiene una combinación De ahí De Deis De manchego Es esta combinación De quesos Que le aportan Mucho sabor Ok Realmente utilizar Solo un queso Pixero Puede ser A veces Un poquito Pues muy insípido En caso En caso En dado caso Que quieras Un mejor sabor El queso Pixero Marmoleado Es ideal Para ti Ok Para esas pizzas Que quieras Que tengan un buen sabor Disculpenme Voy a checar mi pizza Nos vaya a pasar por ahí Ok Vamos a verificar Como va Perfecto Recuerden que los precios Que se están compartiendo Chicos Es de lo que se utilizó En la receta No es lo que cuesta Los productos Ok Por acá me dice Mariana Medina Que rico se ve Solo me falta El horno Eso por acá Tiene que ser En charola O la puedo poner En las de rejas Redondas Chef Pueden ponerlo En las de las rejas Realmente no hay Ningún problemita Incluso yo Igual Ahorita en este momento La tengo puesto En una de reja Ok Ahorita la voy a subir Un poquito más Para que den Un poquito más El calor Pero ya le faltan Unos minutitos No coman ansias Pero Chef Lo más importante Yo creo que igual Es ponerle harina ¿No? Porque Sí Muy importante Utilizar harina Sobre todo Por los hornos Pixeros Normalmente Recuerden Estos ya vienen Adecuados Con esta piedra Que técnicamente La espolveran Un poco de harina Y eso hace que Prácticamente Las piedras Alcanzan temperaturas De hasta 300 grados Y por lo tanto Son muy calientes Y una vez que Entra en contacto Con la masa Las doran rapidito Ah está Por acá nos dice Fernando Chef Mire Me cayó como anillo Al dedo Mi hijo me pidió Que le haga pizza Para su cumpleaños Así que Felicidades Y muchas gracias Chef De nada Es Fernando ¿Verdad? Es Fernando Chef De nada amigo Espero que te sirva Aplica la receta La puedes combinar Con los sabores Que quieras Allí en casa No hay ningún problema Así es Por acá nos dice Cintia Cheng Saludos Chef Se le pone azúcar A la masa Y qué cantidad Si en verdad Lleva Gracias Chef No La masa para pizza No lleva azúcar Yo no le pongo Recuerden La receta se encuentra Fijada en los comentarios Ahí donde hay un comentario Que dice Casa Santo Lugo Y tiene como que Receta para pizza Le picas a ver más Y ahí te desglosa Toda la receta Pero la masa No lleva azúcar ¿Ok? Ah miren Por acá nos preguntan Si la carne del pastor La pueden encontrar En la sucursal de Campeche Si en Campeche Igual van a encontrar Esta marca de pastor Igual la del abuelo José La van a poder encontrar En la tienda de Campeche ¿Ok? Sin ningún problema Ahí la van a poder encontrar Por acá Inesita nos dice Yo las preparo En un plato de microondas Chef Excelente Órale ¿Cuánto tiempo sería En el horno eléctrico? Ahí en el horno eléctrico Igual Puede ir de 20 Hasta 25 minutos Recuerda Los hornos eléctricos Calentan más rápido Por lo tanto Hay que estar un poquito Más pendientes del tiempo Te recomiendo checarla A los 20 minutos Nos preguntan Si en horno eléctrico Es el mismo procedimiento Al prepararla Si Es el mismo procedimiento Pero Ahí vas a precocer la masa Igual 10 minutitos No pasa nada Una vez que veas Que ya se blanqueó La retiras Y sigues decorando Claro Rómulo Hola chef Llegando un poquito tarde Pero ya presente No te olvides de compartir Severo Velázquez Desde Villahermosa Estamos atentos Bendiciones por acá ¿No es el chef? Alicia Sánchez nos dice David Porfis Explica cómo se usa La semula de maíz En las pizzas Yo creo que quiere decir Semula de trigo La semula de trigo O semula de maíz Es harina ¿Qué tipo de harina es? Las semulas Son harinas que vienen En granos ¿Ok? Hay dos tipos De este tipo de semula La semula Que es técnicamente Como una harina Gruesa Y la semolina Es la misma Pero ya pasó Por un proceso De refinación Y por lo tanto Ya quedó más fina Por eso se le llama Semolina de trigo Y la semula Es mucho más gruesa ¿Cómo se utilizan? En vez de que yo tenga Hace cuenta que esto es Semula de trigo Aquí tengo la semula de trigo Y es fácil de utilizar La agarramos La esparcimos En nuestra mesa de trabajo Y ahí extendemos La pizza O bien Agarramos nuestra charola Y la ponemos por encima Y ahí estiramos la pizza Así es como se utiliza Este tipo de harinas Por ser gruesas Aportan crocancia A la parte De afuera del pan Incluso se utiliza mucho En panes de masa madre ¿Ok? De esa manera La pueden aplicar Ok ¿Cómo se checa la pizza? Incluso eso voy a revisar En este momento Porque ya casi está lista Ahí está señores Yo la voy a retirar Porque realmente Para mí ya se gratinó El queso Y eso me indica Que la pizza está lista Vamos a ver Esa delicia chef Recuerden que la precocimos 10 minutos ¿Ok? Y una vez que la precocimos 10 minutos Ahí está Cuidado de ahí Porque no se te vaya A tirar la pizza por ahí Mucho cuidado Porque está caliente igual ¿Ok? Con mucho cuidadito Muy bien Recuerden que la precocimos 10 minutos Y por lo tanto Vamos a tener que Cocerla 20 minutitos más 25 minutos 25 minutos más Y eso va a depender Mucho de cada quien Que tan crocante lo quieran Pero yo Una vez que vea Que el queso Ya se gratinó muy bien Cometemos Pizza suicidio Ahí está Miren Aquí yo tengo mi charola Para pizza Ahí está Miren La voy a pasar Miren nada más Como cae Esta delicia Señores Ahí está Miren Aquí ya tengo mi pizza Miren Para que vean Que hasta Mi basecita especial Tengo Gira Ok Ahí está Ahora Para ya presentar Esta pizza Ahí en casa Ya terminada De degustar Vamos a agarrar Un poco de Cilantrito Ok Incluso aquí está El cilantro Vamos a ponerle Unos pequeños brotes De cilantro Ahí está De esta manera Vamos a ir decorando Nuestra pizza Ok Si queremos Ponerle Ahora sí Que un poco De Cebolla Con cilantro Picada Lo podemos hacer La podemos adherir Sin ningún problema En este caso Yo la voy a decorar Un poquito Para que tenga Un poquito De más de vista Y voy agrandando Unos pequeños brotes De cilantro Ok Ahí está Miren Los vamos poniendo De esta manera Y por encima Podemos decorar Con un poco De cebolla Cebolla morada Para darle un poco Más igual de vista Por ahí Tiramos los brotecitos Y de esta manera Podemos ya técnicamente Servir nuestra pizza Al pastor Recuerden Si vamos a picar Cebolla Con cilantro Si la agregamos Pues previamente La recomiendo agregar Siempre al final Porque el mismo calor Puede hacer que se comience A oxidar la cebolla Pues ya no le da Tan muy buena pinta A nuestra pizza Ok Ahí está Miren Agregamos cebolla Morada cruda Para decorar Totalmente opcional No es necesario Si ustedes lo desean Lo pueden hacer Y ahí está El resultado Miren Le da un poquito Más de vista Está Hay que escorar Muy bien La cebollita Ahí está Miren Y miren Nada más Aquí ya tenemos Nuestra pizza Incluso yo Hace un momento Le había puesto Un poquito Ahora sí Que de unos limoncitos Cortados Como más que nada Para decorar Más que nada Para decorar Así que Sin miedo Anímense A preparar su pizza Al pastor Allí en casa Y miren Lo fácil Que es hacer Esta deliciosa pizza Ahí está David se las va a enseñar Con mucho gusto Por ahí me dicen Yo quiero una rebanada Me la mandan A Lázaro Cárdenas Michoacán Que delicia Que deliciosa Se ve la pizza Aunque rico Hasta agua se me hizo La boca Pues anímense A prepararla Allí en casita Recuerden que Ya vieron que No es difícil Hacer una pizza Y realmente Se ahorran Bastante Y sobre todo Si tienen familia Allí en casa Háganla con sus hijos Con la novia Con el esposo Anímense a preparar Esta deliciosa Receta De pizza Al pastor Ok David la manita Dijeron por ahí David la manita La manita chef Que me tengo Desconchabadita Por acá me dicen Delicioso chef Excelente receta Dice Se preocupó 10 minutos Saludos Se me antojó La voy a preparar Excelente Se ve muy rica Deliciosa receta chef Y muchas gracias A toda la gente Que estuvo conectada Durante la transmisión En vivo No se olviden Si van a ver la repetición Recuerden Compartir Y pues chef Muchísimas gracias Por enseñar esta receta Y mañana tenemos Transmisión ¿En dónde chef? Muy bien Antes de eso David Por ahí te pusieron Un comentario David la manita Antojadora La manita Antojadora ¿Eh? Órale Creo que ese va a ser Mi nuevo apodo chef La manita Antojadora Manita Antojadora Así lo vamos a decir Ahora manita Antojadora Pon el producto Por la vista Ahí está Muy bien Como comentaba David Mañana Para la gente Que guste Y lo desee Vamos a estar Transmitiendo Totalmente en vivo Así como esta clase O curso Totalmente gratis Como siempre A través de nuestra Plataforma de TikTok ¿En qué horario? Mañana 15 de septiembre En punto a las 10 am ¿Ok? ¿Qué te voy a enseñar En ese curso? Te voy a enseñar A decorar Mini pastelitos ¿Ok? Aquí están Vamos a hacer Una decoración De mini pasteles Y sobre todo Estas clases En TikTok Pues son un poquito Más amenas ¿En qué me refiero Con esto? A que podemos platicar No solo de la receta Yo te voy a estar Decorando el pastelito Pero me puedes preguntar Chef ¿Cómo hago esto Con mi crema? ¿Por qué me pasa Esto con mi crema? Yo cuento anécdotas Igual que me pasaron Con el pastel Así que Es más que nada Como que una zona Donde podemos platicar Tú y yo La gente que se conecte Ponerme sus dudas Cualquier tipo de comentario De receta No necesariamente del pastel Aquí yo les enseño La decoración Pero podemos platicar De otras cositas Y recuerden que Nos encuentran Como Casa Santos Lugo En TikTok Casa Santos Lugo Así nos encuentran En TikTok En Facebook En YouTube En Instagram Y pues Chef No queda más que Despedirnos Muy bien Espero que se la pasen Muy bien En estos días festivos Si van a tomar Recuerden No manejen Cuídense mucho Y nos estamos viendo mañana A través de nuestra Plataforma de TikTok De Casa Santo Lugo En punto a las 10 am Y el viernes igual En punto a las 5 pm Nos vemos Bueno Falta el bailecito De ahí Ahí está Miren Creo que por ahí Se perdió mi bigotazo De ahí Y nos vamos bailando ¡Hija!